Hola de España, a todos mis visitantes, yo tengo que compartir con vosotros. Hace 10 años cuando por una casualidad ha sido un sabor mezcla de algunos productos. De todo eso se recibe una receta muy importante de mi vida. Esta receta es subtito de Viagra en condiciones domésticas, pero sin química, sin peligro y muy barata. Por medio año vale 4 euros. Yo he probado más de 10 años. La receta funciona junto a jóvenes, edad madura, edad avanzada y climatario, para amor y hacer el amor. Ahora presentar mi receta. 500 gramos miel limpio. 100 gramos ajo pelado y aplastado. Y 100 gramos raíz de apio. También pelado y aplastado. Todo eso se mezcla y se pone 14 días a sitio oscuras. Ahora modo de empleo. Siempre una cuchara para sopa, una o dos horas antes de hacer amor. Si crees, pruébalo. Si no crees, también pruébalo. Deseo para todos, muy grande potencia y muy grande fuerza. Gracias.